El Gobierno de México designó a una nueva titular para la Comisión Nacional de Búsqueda después de casi un mes de la renuncia de Carla Quintana. Se trata de Teresa Guadalupe Reyes Zagún, quien desde marzo de 2021 hasta el día de hoy había sido titular del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. Antes de eso fue coordinadora de delegaciones para la Secretaría de Bienestar. Solo hay un pequeño detalle y es que de acuerdo con el currículum que presentó para competir por este cargo, no tiene ninguna experiencia en la búsqueda de personas, ni en ciencias forenses, ni en investigación de crímenes. Y bueno, eso no importaría si no quisiera encabezar la Comisión Nacional de Búsqueda. El cargo más parecido que tuvo fue de 2007 a 2009, cuando fue coordinadora del Programa de Promoción Ciudadana de Derechos Humanos. Pero bueno, para el gobierno era el mejor perfil.